Nada, pues aquí, aquí, tío, yo en cuarentena en el curo, pero bien, estoy bien, fuerza, con ganas de seguir, espero que a la gente le guste el trabajo, ¿no? Y dando mi aporte, mi granito de aporte para que esto vaya adelante. El video ese se ha grabado durante la pandemia, se ha grabado durante esa etapa de cuarentena. Así es, se ha grabado durante la cuarentena. Y no habéis estado jugando a... No, no, se ha creado más remedio. ¿Habéis estado jugando a escondeos de la policía o cómo habéis hecho para evitar eso? Bueno, nada, sabes que al final ya no era una cuarentena súper apretada como antes, como se dijo. Cada uno era responsable de su... De sus... Tomarse sus propios riesgos y tal, pues. ¿Y qué le íbamos a hacer, tío? Hemos hecho las pruebas, yo estoy aquí, estoy bien, de salud y demás, también están bien y es lo que cuenta, es la suerte que hemos tenido. Ah, bueno, aparte de todo eso, tu vida personal, ¿en qué le ha afectado la pandemia? Hemos visto por las redes sociales que ha llegado una nueva mandinga a tu casa. Ya, ya, chico, pues. Pues, ya, eso me ha venido bien en gran parte. A ver, al final he estado mucho tiempo con la niña, estoy aprendiendo, he estado aprendiendo cada vez más cosas de ella y tal. Bueno, yo, bueno, que entre tú y yo hay una buena relación y tal, pero yo no me he enterrado de nada de eso, hasta, no sé cuándo fue que entré en las redes sociales y vi ahí algo. Y por eso no te he felicitado personalmente, pues aprovecho aquí para hacerlo, ¿no? Enhorabuena por tu primera paternidad y espero que sigan habiendo muchos más, guerreros, como tú. Sí, chico, gracias, gracias, de verdad. Y, pues, fue así, yo quería llevarlo un poco en privado, ¿no? Quería llevarlo un poco en privado sin que se vea mucho en la vida mediática y tal. Pero, no sé, salió por fama y, pues, todo el mundo se enteró y no me quedó, no me quedó de otra que, nada, tener que estar exponiéndolo y eso. Pero es así, de verdad. No, es lo que hay que pagar por ser, por ser artistas. Ya, 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 no nos queda de otra, pero. Pues, nada, vamos a ir de lleno, ¿no? Como dice ese último vídeo de Kiko B y CHB. Me vamos de lleno a lo que es mucho, mucho, mucho que hacer. Cuéntanos cuál es la historia detrás de mucho que hacer. Muchos podemos hacer cábalas, podemos imaginar, intentar pensar qué quería decir Jojo ahí, pero nadie mejor que Jojo para explicarnos qué es lo que él realmente quería haber explicado a los que escucharan esa canción. Pues, mucho que hacer es un tema que educa a la sociedad, sobre todo a los artistas, los que estamos intentando hablar a través de los temas. Pues, les explica a la generación más joven y, por qué no, a los más mayores también, a todo aquel que pueda escuchar, detenerse a escuchar, que no es solo tener una canción ahí y ya está, es una vía de escape, es una manera de salir adelante. De tal manera que se puede tomar en serio, hacer las cosas bien, aprovechar la plataforma y los medios que tienes, que te escuchen y salir adelante. Entonces, la cuestión es no dormirse, que por mucho que esté saliendo en Trace TV o MTV o Bomb TV, la cuestión, no, o sea, la meta no es esa, no es llegar ahí, ya está. Es que es el primer paso, tenemos que levantar eso, tenemos que levantar, construir una industria aquí. La mediación, que lo hacemos, pues, aprovechar también en educar a la juventud y a los mayores que nos escuchan. Pues, esa era la intención y que yo he oportunado de, bueno, más o menos intentar hacerlo bien y no creo que se me dé tan mal, ¿no? Y, pues, aprovechar los pocos medios que tengo para, de esa manera, expresar mi mensaje y que la gente pueda aprovecharse de él. Ok, pues nada, sin más preámbulos, vamos, vamos, vamos de lleno, como hemos explicado antes, como hemos dicho antes, a lo que es mucho que hacer. Vamos a ver el vídeo y iremos comentando, no vamos a ir reaccionando a esto. Espero que vosotros también reaccionéis con nosotros y poner, poner los, ¿dónde está mi cámara? Poner los comentarios ahí abajo, ahí en la caja de comentarios, ponerlo ahí. Ok, vamos allá. Porque no todos disponemos de los medios, pero aún así tenemos... Una de las cosas que más me ha llamado la atención es que en ese estudio que estáis ahí en Santa María, tuvieran, creo que es Cubase, ¿no? Sí, 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 este es Cubase. Sí, me sorprende bastante que en un estudio así, con pocos medios, están usando Cubase. Es Cubase 5. Sí, hombre, hay que saber también que Cubase tiene versiones muy antiguas, entonces la versión que estamos usando es un Cubase 5. Yo creo que ahora estarán por 11 o no sé qué. Pues esta es una versión de, a lo mejor, del 2005 o 2006, creo. Y una cosa que creo que podríais haberme jugado a la hora de hacer ese vídeo, también teníais que haber, ¿cómo te lo digo aquí? Sí, vestir al personaje, ¿no? De acuerdo a esa etapa de su carrera musical. Porque cuando tú ibas a ese tipo de estudios, yo no creo que ibas así de bien vestido, ¿o sí? Ah, bueno, pues no, la verdad es que no. A ver, hay que explicar algo aquí, que la canción no muestra mis inicios hasta llegar a donde estoy. Sí, sí, la canción no muestra eso. La canción muestra las ganas de querer trabajar que tenemos y los pocos medios. Entonces, pues los medios que tengo me llevan a trabajar en el gueto, es donde estoy trabajando, pero resulta que se te puede ir la luz y luego tienes que ir a hacer la sesión en otra parte o se te apaga el ordenador sin más o se os congela no sé qué. Entonces tienes que ir pidiendo favores y favores y favores hasta llegar a un estudio que a lo mejor, o sea, como estamos viendo en el vídeo, ya vamos viendo poco a poco. Pero ese era más o menos el plan. A mí lo que más me sorprende, aparte de que la localización esa, ¿no? O sea, yo casi, Santa María es uno de los barrios a los que poco, o sea, no visito, te lo juro. Pero es uno de los nuevos barrios de Malagua a los que nunca he ido, pero de Santa María, tío, nunca, casi nunca voy ahí. Me sorprende esta localización, incluso llegué a pensar que, wow, ¿esto es Bata o es Malabo? ¿Cómo han hecho esos tíos para irse a Bata durante la cuarentena, sabes? Me sorprendió bastante eso. No, no, bueno, Santa María vive en muchos colegas, colegas muy cercanos a mí. Entonces es un, no vivo ahí, pero es como que tengo a mucha gente cercana en esas partes y me entiendo bien con los pavos que viven por ahí. Ok, vamos a continuar viendo un poco más. La verdad es que me vais a perdonar, eso no lo tengo que comentar aquí. No sé por qué no sale el audio, pero yo le he preparado todo como por ahí, pero ahora mismo me estoy dando cuenta que el audio no sale. Pero en otro programa sí me saldría el audio. Pero en fin, vamos a continuar. Una de las cosas que más me, aparte de que Johnny ya tiene muy, 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 muy buen material, hay escenas de este vídeo en el que el color está muy bien retocado. Esto tendríamos que hablar con él, ¿no? Para comentar eso, pero el resultado que se obtiene aquí está muy bien, sobre todo la iluminación y el color. Hay un buen retoque de color. No sé si tú te has fijado en eso cuando cogiste el vídeo de la mano de Ben X. Bueno, la verdad es que sí. De hecho, yo creo que es, por eso sigo trabajando con él, porque es un tío que también le echa muchas ganas. Se nota que siempre mejora en algo, ya sea en comprar material, en innovarse, se informa en mirar tutoriales y eso, y comprarse material de primerísima mano, entonces, pues este es de los resultados que se puede obtener cuando uno se esfuerza, ¿no? Y por eso sigo trabajando con él. Ok, pues ya sabéis, señores, si queréis un vídeo de primera calidad en Guinea Ecuatorial, llamad a Ben X. Buscadlo ahí en Instagram, lo podéis encontrar. Eso es... Santa María, ¿no? Santa María, Santa María. Sí, una cosa que me sorprende bastante aquí, es que el segundo estudio es de mucha menor calidad que el primer estudio, ¿no? Cuando debía de haber sido algo que fuera para o latino, que va subiendo, ¿sabes? Así es, de hecho, este es un cambio que se hizo del guión. Y fue, no sé en qué se pasó, en qué se pasó Johnny, pero me dijo que no se había más dinamismo y no sé qué, porque quería empezar, tenía más, más tomas o le hacía mejor el guión habiendo empezado en el otro estudio que en este, pero realmente la historia empezaba en este, siguiendo con el primero, luego el tercero y finalmente con el cuarto, pero así es, así es. Y fíjate que muy poca gente lo ha notado, pero... Pero es así. Vale, continuamos. Guau, ves, y eso es... Pues ahí, como puedes ver... El Adobe Audition. El Audition, Audition 1.5. Guau, tío, es que esa es otra cosa que te voy a dejar que guau. Al principio, en el primer estudio estáis usando Cubase y en el segundo empezáis a usar Adobe Audition, ¿sabes? Ya, bueno, pero también hay que mirar las localidades, ¿no? Sí. La localización de los estudios. Ajá. Es decir, dificultades para acceder ahí, es decir, también las dificultades estarán para trabajar, pero aún así hay canciones que se graban en esos estudios y te llegan a decir, si esos tipos tuvieran un material más tratado, unos estudios más tratados, ¿cómo sería? Porque si se las... Están dando sonido aceptable de aquí, imagínate qué harían en unos estudios bien equipados y eso. Serían bestias, eso es. Serían bestias, sí. Tienes mucha razón. Es que, además, yo cuando llegué, y creo que hasta ahora, el 90% de los estudios y de la gente que graba música aquí en Guinea Ecuatorial lo hace con Adobe Audition 1.5. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, cada persona, cada productor, es por costumbre, ¿no? Cada uno no se está acostumbrado a trabajar de ciertas maneras. Vas a verle a uno como Equel, que lleva toda la vida con el 1.5 y no le vas a mover de ahí, que según él te saca el mismo sonido que... Yo no comparto esa teoría, pero bueno, así ha trabajado toda la vida y así. Otros que con el Boobase no le muevas de ahí, otros con el FL Studio, por ejemplo, no le muevas de ahí. Pero es a gustos, colores y lo que se tiene que entender es que esos programas eran básicos en esos momentos. Ya se les ha ido añadiendo muchas más ediciones y mejoras que ya están incluidas, ya vienen incorporadas en los programas. Y pues yo creo que la gente debería ir adquiriendo lo más nuevos, ¿no? Sí, sí, sí. Trabajando en la industria musical de Guinea Ecuatorial, que encontré a la gente trabajando con un Adobe Audition 1.5. Después les dije, mira, para que el impacto no sea enorme, vamos a seguir con el mismo programa, pero con la versión del 2019 o del 2020. Llegué, les propuse, pero cuando hicimos el cambio no se querían adaptar. No se querían adaptar hasta que, mira, encontramos un programa que es el que estamos usando ahora, Studio One, y parece que se están adaptando perfectamente a lo que es Studio One, ¿sabes? Pero es eso, tienes tu razón que, mira, por ejemplo, lo que yo suelo decir es que los micrófonos de ahora no te van a, o sea, no los va a reconocer Adobe Audition. Un micrófono de última generación, Adobe Audition no puede trabajar con él, porque ese micrófono hace un sampleo mucho más, mucho más exacto que el que Adobe Audition puede manejar con toda su lógica. ¿Entiendes eso? Así es, así es. Si compras una mesa de última generación, una tarjeta de sonido de última generación, Adobe Audition no podrá trabajar con esa tarjeta de sonido, y por eso es importante ir, 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 ir actualizando tu equipo. Vamos a continuar con el vídeo. Sí. Porque los procesos se los ha memorizado en inglés. Sí, ese. Y ese es el problema, sacarles de ahí para enseñarles realmente qué es lo que pasa, porque uno que entiende el proceso usa cualquier programa y lo usa bien a la perfecta. Que son básicamente los mismos pasos y, sí. Eso nos pasó cuando acabábamos de cambiar a Studio One, nos pasó que la simple configuración de hacer un paneo ya no era un problema. Veías cómo se empezaban a rallar porque no encontraban el lugar donde hacer el paneo de las pistas. Y te quedabas ahí como, tío, esto es un proceso poco a poco. Esto pasa porque nos hemos pasado la vida entera pensando que Adobe Audition es lo único que existe, pero es eso. ¿Quién es el que te está acompañando ahí? ¿Quién es? Ya ves. Este es un colega. Es un compañero oscuro al mismo tiempo que es un melómano también, le gusta el hip hop y eso, pues. Me dijo que no haga el vídeo sin él y, pues. Hay sus segundos. Sus segundos de fama. Sus segundos de fama. Pero yo cuando lo vi, pensé que, wow, era uno de tus colegas de la música, ¿no? Que habían estado ahí siempre contigo en la música, apoyándote. De hecho, sabía que yo hacía música hasta hace bien poco y se enganchó y me dijo, pero ¿cómo es que no tengo tanto tiempo y tal? Y, pues, desde entonces nos hemos hecho muy buenos amigos. Sí, hemos entablado buenas amistades y está bien. Oye, de hecho, Rafa aparece desde el vídeo. Tú, como no le conoces a Rafa, Rafa está ahí, Luther G también está ahí. No, eso es lo que acabas de comentar ahí, que dices que el colega tuyo este que se sorprendió cuando escuchó tu música y no sabía que hacías música, es algo que a mí me pasa bastante cuando la gente me habla de ti. Me dice, no, Jojo es muy bueno. Yo digo que, ¿cómo que es muy bueno? ¿No lo conocíais? ¿Qué tipo de música escucháis para decir, ah, que Jojo es muy bueno? Si lleva toda su vida haciendo música, ¿qué necesitáis para saber que una persona es buena, ¿sabes? Eso me pasa bastante aquí. Ya. Vamos a continuar con el vídeo. Ya, esa. La gente, la gente, bueno, no sé, me mete un poco en el paquete de artista de revelación. Como que soy nuevo, ¿no? Porque me han conocido el año pasado o el año anterior. Llevo en eso una buena década ya, llevo más de una década haciendo eso. Pero poco a poco, bueno, tampoco es de echarles la culpa. No he sido muy mediático nunca. Ahora que acabas de mencionar esto de artista de revelación, se me ha venido a la cabeza a los premios Honcham, tío. Yo quiero saber, yo quiero saber realmente qué es lo que fuiste a buscar ahí. Yo solo quiero saber, yo no quiero saber eso, solo quiero saber eso. ¿Qué es lo que fuiste a buscar a los premios Honcham? Bueno, los premios Honcham a mí se me nominó. Bueno, la nominación final a los, creo que cinco finales y pues se me dieron la invitación, ¿no? Porque, bueno, hay que mirar, hay que intentar mirar las cosas de una manera. Yo soy muy crítico y una cosa es criticar por criticar y otra cosa es criticar. Yo creo que, vale, no soy de aplausos, métodos de elección, de valorar mucho el mero hecho de que haya una institución, que haya una institución que esté echándole ojo a los artistas y de alguna que otra manera llevarles para seguir adelante. Yo creo que son los únicos que lo hacen y me gustaría que, hombre, aquí hay un montón de empresas, un montón de revistas, disqueras y tal, ellos también pueden hacer unos premios como los han estado haciendo, antes había Cosa Nostra, había no sé qué y tal, tal. Los premios tienen que seguir, no tiene que haber solo Honcham, Music Awards, tienen que haber otros para que haya rivalidad y competitividad. De tal manera que los artistas puedan trabajar sabiendo que, bueno, es que cuando trabajas motivado y rindes más. Pero yo creo que eso les hace más falta a los chavales porque esto les ilusiona demasiado y les motiva a trabajar. Nosotros los raperos, pues, pero si se te reconoce por el trabajo, hombre, no vas a negarte en la ocasión y tal. Tampoco voy a ponerme ahí a criticar, criticar como tal, pero a eso me refiero. Aplaudo el leso. Sí, 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 te escucho. Ajá, que no son los de elección y de votación. Yo creo que cada industria y cada institución tendrá las suyas. Admiro bastante el simple hecho de que hayan pensado en los artistas porque esto motiva a los chavales y eso. Por eso me fui a la gala y tal. Vi que, bueno, era una buena idea y ya había sido dominado antes. No pude participar antes porque, sí, por horario de trabajo y eso, pero esta vez ha coincidido con que estaba libre y estaba aquí y, pues, participé y, pues, finalmente gané. Pues, tampoco hay que darle mérito a que haya ganado porque yo creo que había muchos artistas buenos. El hecho de que te hayan nominado ahí, pues, te da un punto, ¿no? Eso también te da un punto que estás haciendo algo bien. Porque yo no creo que cualquier, bueno, no sé yo, pero al menos en la categoría de los raperos, todos los que están, yo creo que por cualquiera se merecía el premio. No, no, ya has dicho una cosa que es muy importante, lo de valorar, valorar el hecho de que ellos sean los únicos que están premiando el esfuerzo de los artistas. Sin duda, hay que valorarlo, pero dentro de lo que es la carrera artística de cualquier intérprete, hay cosas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, ya cuando empiezas a hablar de lo que ha sido la carrera musical de una persona, de lo que ha hecho durante toda su vida, o sea, no creo, no creo que sume el haber ganado un premio que está muy rodeado de, vamos a decirlo así, politiqueo y de mucha irregularidad, ¿sabes? No creo que sume. Pero es importante el hecho que, lo que has comentado, de que hay que valorar el hecho de que ellos son los que están premiando, premiando lo que están haciendo los chavales. Y es muy importante también lo que has dicho de que no, hay varias empresas, hay varias instituciones musicales y además está el Ministerio de Cultura, que deberían ser otros que deberían entrar en la competencia de una gala de premios que premie lo que es la creación del país. Eso es muy importante. Yo valoro tu opinión y realmente yo soy, como tú lo has dicho también, y muchos lo habrán visto, soy una persona muchísimo más crítica con todo lo que hay en este país y con todo lo que me rodea. Y tengo que decir que no soy muy fan de los premios Hongcham. No me gusta nada que tenga que ver con los premios Hongcham. Y, en fin, hay que saber reconocer también ciertas cosas. Y reconozco que el tema este de que ellos son los únicos que están premiando la creación de los artistas de Guinea Ecuatorial. Y, evidentemente, si no hay otra persona que lo hace, la gente va a estar ahí pendientes de si les nominan a un Hongcham o no, ¿sabes? Y además, a sabiendas que si ganas un Hongcham te dan unos 200 mil o unos 400 mil, que eso nadie lo gana por su música aquí. Ya, hombre, sí, regresamos a lo que he hecho antes, ¿no? Yo, bueno, no sé cuánto pagan las demás instituciones. Yo me quedo más porque le dan la valoración de... porque imagínate, aquí, ¿dónde más vas a ganar algo? ¿En qué otra parte vas a ganarte algo haciendo música? Así, porque no es una institución donde vas a inscribirte, que quieres participar. ¿En qué va? Ellos, bueno, no sé, se basan en sus reglas y tal. Ya, claro, el hecho de que sean unos premios de una entidad privada, ya les da a ellos el derecho de hacer lo que les sale de los cojones con su dinero y con su... Exactamente. Eso, a eso, a eso voy, a eso voy. No quería hacer eso, a eso voy. Son unos premios privados y, pues, yo no sé de dónde traen los fondos ni tal ni... Bueno, no me interesa mucho esa parte, ¿no? Pero, como te he dicho, les vendrá bien, a algunos les vendrá mal respecto a la iniciativa que tienen de conocer a los artistas y tal. Le han traído al señor Mbumeche, que es algo de lo más emotivo que vi en la cara. El señor, a lo mejor, no se esperaba nada de esto en la vida, ¿no? Mejor ni había ganado nada en su vida por la música. Y eso le puso, le puso muy contento y se le veía un pequeño reconocimiento de esos. Yo creo que viene, 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 ya sea que te va a pagar el 5 mil millón. El precio es lo de menos en este caso. El precio es lo de menos en ese caso. Haber pensado en él, desde su pueblo, desde su tal, que tampoco ya no hace mucha música como eso, pero que le hayan premiado por su trayectoria, eso fue muy emotivo en la cara para mí. Ok, vamos a llegar a un punto en el que quiero que me hables un poco de los dos primeros estudios que hemos visto. La historia que hay detrás del propietario de ese estudio y contigo. Y cómo fue un poco grabar en esos estudios. Ok, bueno, primer estudio en el vídeo. Primero les voy a cruzar el puente. Este es el estudio de Roy Lampi. Roy Lampi, el legendario. Es amigo de mi anón. Sí. Bueno, no sé qué pasa. Nos conocemos... Sí, 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 continúa. ¿Me escuchas ahora? Sí. Ah, ok, vale. ¿Has escuchado lo que estaba diciendo antes? No, no, no he escuchado lo que decías antes. Pasa que se ha cortado. Lo puedes repetir. Ah, ok, vale. Bueno, te decía que en el primer estudio, el primerísimo, este es el estudio del Roy Lampi, el legendario. Sí, el estudio, pues Roy Lampi es amigo de mi anón, le hace cerca. Es amigo de Luther G. Entonces, a Luther le conozco desde hace toda la vida. A Roy también le conozco desde hace mucho. Y pues estuve grabando en ese estudio antes, por allá en los 2014, 15. Estuve grabando en ese estudio. He estado grabando ahí. Tengo dos o tres temas hechos ahí, temas de él. Pero él ha estado mejorando en material también. Y ahí es donde graba Kevin. Kevin de Cristo. Kevin Rimas. Ahí es donde graba Kevin y otros muchos. Produce a muchos artistas. Ha producido a Zona Sur, Entertainment. Sí. A muchos grupos. Creo que hasta algunos de la que... Sí, sí, sí. Podréis encontrar algunas canciones de Roy Lampi ahí. Y entonces... Sí, sí, hay muchas canciones de Roy Lampi en el canal de Gran Fuen. Así es, así es. Entonces, él mismo también ahí produciendo en el vídeo. De hecho, es el que suele ir a golpear la máquina que ya no funciona y eso. Sí, el segundo es... Vamos a ver si vuelve la conexión. Bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora te escucho bien. Sí, sí, sí. Decía que es el estudio de Jong Jae Min, del que acabamos de salir antes de donde estamos ahora. Sí. Y él es de Underground Revolution. Sí. Y a su boy le conozco desde Bata, desde que empezábamos a hacer música. Ellos estaban... Vivíamos en el mismo barrio, al principio, antes de que yo me vaya a vivir aquí. Vivíamos en Colombo Street, en Colombo. Entonces, Colombo es famoso porque parece una sola familia. Y, básicamente, la mayoría de los que viven ahí, en el mismo sitio, salen de Vinayon. Ajá. Trabajaba mucho con el grupo de su boy. Sí, sí, gato, loco. Así es. Y eso yo te hablo, yo te hablo del 2009, por ahí. Entonces, a su boy le conozco desde entonces. Él, a mí, desde antes, me dijo que fuimos a la misma primaria. Sí. Entonces, él, como que, él me reconoció. Y a mí, yo pasé un buen tiempo sin me reconocer a la primera. Me dice que es amigo de mi primo. Ajá. Y entonces, a la clase, cuando éramos unos críos. Entonces, también hay una buena relación cuando me voy a, cuando me voy a casar, supongo que se estudia con mi familia. Ok, pues continuamos. Ahí creo que es el estudio de Home Voice. Así es, así es, tío. Y no fácilmente me dejo con uno. De hecho, me siento, me gusta trabajar cómodo. Y me gusta trabajar con los colegas esos. Continuamos ahí entrando al estudio de Home Voice Music, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora estamos en Marina. Marina, para todos los que no conocéis, Marina queda aquí en el Anguema, detrás del coartel del Anguema. Lo vais a encontrar ahí, ese estudio. Es de Joshua y su gente, ¿no? ¿Me oyes? Así es, es de Max Obisi. Y bueno, sí, sí, Max Obisi. Estuve con él ahí. Sí, sí, sí. Ya me acuerdo. Hace unas semanas. Sí, sí, ese es Max. Entonces, este es su estudio. Continuamos con el video. Vamos a ver a Max Obisi, Joshua y compañía. Vale. Para los que no conocéis a Max Obisi. Este que entra ahí, el que ya está adentro, es el Max Obisi. Ahí lo tenéis. Y el que está, sí, el primero. Y el que está detrás es Joshua. Para Joshua, para los que no conocen, no les conocen. Yo pensé, yo pensé cuando estuvisteis aquí y ahí detrás tenéis a Frankie Foghone. Tenéis a Frankie Foghone ahí detrás de Max Obisi. Yo pensé cuando estuvisteis aquí en el estudio que ya os conocíais de toda la vida, ¿no? Pues me sorprende ahora que me digas que os acabáis de conocer. En los dos mejores estudios que salen en el video, te dicen que tu tiempo ya se ha acabado, ¿no? Es como, eso me saca un poco de, me rompe un poco la línea, la línea temporal en la que se desarrolla el video. Vale. El video, el estudio de Josh, realmente no me sacan por el tiempo. Sí. No me sacan por el tiempo. Me sacan porque ha llegado uno con más. Y pues me están echando, básicamente me están echando del estudio y me dice el productor, que es Niqueray. Niqueray en los platos, el que aparece ahí de productor, para los que no le conozcáis. Entonces, me echa del estudio porque ha llegado un gran friend suyo. Ha llegado un poco más pasta y pues le va a pagar más de lo que yo le he pagado. O yo simplemente le he pedido un favor, que tengo un tab. Hombre, llevo y arrastrándolo desde hace tanto, quiero grabarlo. Y aún así tampoco, tampoco llego a acabar el texto. Porque ha llegado un gran friend suyo y le paga, le paga de más, siempre le da. Pues para los que no conocéis, ahí tenéis a Niqueray en los platos. Y continuamos, ¿no? Vamos a continuar mientras le llega él la conecta. Ok, ahora sí. Vale, pues como estaba diciendo aquí a la gente que ahora el siguiente estudio al que vamos a ir es, como todo el mundo ya me ha escuchado, es el de DJ Rubén, ¿no? Uno de los mejores, uno de los mejores estudios en calidad de sonido, ¿no? Y vamos a decirlo así en nombre porque DJ Rubén lleva muchísimo tiempo. Desde antes que yo me fuera a estudiar, DJ Rubén ya había empezado con el estudio ahí en calle Mongomo, detrás del antiguo ayuntamiento de Malabo. Así es, así es. Ok, continuamos con esa parte del vídeo. Esto ha sido mucho que hacer, hemos llegado ya al final. Como ya no queda mucho más tiempo, te pediría que nos contaras algo de Ligisista del año, pero nada, te voy a dar los micrófonos para que respiras, ¿no? Y ya en otra ocasión, cuando vuelvas a la ciudad, nos sentamos aquí para descuartizar lo que es Ligisista del año, hablar mucho más tiempo de ese último trabajo que no hemos tenido tiempo de hablar tú y yo. Ok, vale. Pues nada, primero que ahí en el vídeo, unos colegas, un saludo y un abrazo a ellos. Y pues un agradecimiento también a DJ Rubén, que es un que me ha estado ayudando bastante y gracias a muchos de sus conocimientos también hemos podido tener el trabajo listo. Y el público en general, el Ligisista del año lleva ya tres meses desde que salió, para los que no lo han escuchado todavía. Vamos dejando los videoleads por YouTube, ya lo tienen comprado. Muchas gracias. Los enlaces están siempre en mi canal de YouTube, podéis suscribiros, va a aparecer al final del vídeo. Y a seguirme también, yo estaré en contacto con vosotros. Y pues nada, pues esto ha sido mucho que hacer para todos los que están empezando y los que ya llevan mucho desde que empezaron. No nos ponemos, no podemos ponernos cómodos ahora, ¿no? Hay mucho trabajo que hacer, mucho camino que recorrer y lo bueno es que estamos yendo bien. Es mejor pisar firme porque, bueno, estamos saliendo en Trace TV, compañeros están haciendo colabos con Sony Music, Universal, etc. Esto es que poco a poco se está empezando a explotar el talento que hay aquí. Y esperemos que no se quede solo en imágenes, a disfrutarlo también de alguna que otra manera. Los artistas van a empezar a vivir de ello, ¿no? Y eso, pues animar a los que están empezando, que no se desesperen los chavales, aprender, hacer letras duras, que tenemos mucho trabajo que hacer. Pues nada, gracias, esto ha sido mucho que hacer.